Después de que la diva del reggaetón Ivy Queen sintió que la industria musical y hasta su propia disquera le daban la espalda, decidió preparar su venganza como más le gusta, haciendo música. Es por eso que nos trae Vendetta, una producción musical con cuatro trabajos discográficos en salsa, bachata, hip hop y el infaltable género urbano. Una hazaña que nunca se había realizado en esta industria. Ivy Queen, bienvenida a Panorama, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de la acogida y el cariño con el que me ha recibido Bogotá desde que aterrizamos. Estoy promocionando cuatro álbumes que grabé en seis meses después de dar a luz. Compuse 32 canciones, cuatro géneros diferentes, uno de salsa, bachata, hip hop y urbano. Entonces estoy promocionando una hazaña que no se ha hecho antes en la música. ¿Cuándo dijiste me voy a ir con Toa en este proyecto? Cuando di a luz, cuando di a luz fue el bálsamo y fue el combustible más grande para yo decir voy a crear algo que no se ha hecho en la industria musical. Y entonces muchas emociones estuve viviendo durante y después de mi barriga. Y la mejor manera mía de canalizar es por la música. Quiero que nos cuentes en una palabra qué es Colombia y qué te llevas de nuestro país. Ahora que arranca. Colombia es ricura, o sea, es sabrosura, es calidad de persona. Colombia recibe a los extranjeros con una amabilidad increíble. Tanto así que nuestros cantantes están casados con colombianas. Hello. Quiero desearle no solamente a Medellín, a Bogotá, a Pereira, a Cali, a toda Colombia muchas, muchas bendiciones. Pero sobre todo tener compasión con los demás seres humanos y tratar de detenerla, lo de juzgar a una persona por como se ve. Vamos a darnos la oportunidad de conocernos. Pero bendiciones y mucho éxito. Colombia, los amo. Gracias por recibirme con tanto cariño.